¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopai y estamos aquí de vuelta con nuestra Curricular Activities en la ruta de Dozer para todos vosotros. Y como digo las cosas en el anterior episodio, honestamente menos hardcore de lo que yo me esperaba. Digamos que nos hemos encontrado por fin con el padre de Dozer, ambos se reconciliaron después de una pequeña charla, o al menos eso es lo que me da a entender desde que Enzo, nuestro protagonista en este caso, se fue para dejarlos a solas porque pensaba que era el momento más indicado. Y a partir de ahí estuvimos un rato con Spencer, que como no, Spencer es Spencer, como siempre, realizándonos algunas preguntas extrañas, etc. Así que ahora básicamente estamos en este día 23, el penúltimo día por ahora para terminar la ruta de Dozer, al menos, como bien sabéis de esta versión del juego. Y bueno, luego como ya sabéis nos tocará pues repasar al menos el día añadido, al menos de las rutas del coach, Spencer y Chester, que se hayan añadido recientemente. Pero eso ya es una cosa totalmente diferente. No nos desviedemos del tema y vamos a seguir adelante, que también recibimos la noticia de que por fin nos noticiaron los del hospital y ahora tenemos que ponernos a trabajar un poquito en rellenar las cosas, etc. Bueno, él parecía realmente feliz, supongo que las cosas fueron bien con su padre después de que me fui. Algo más para que hablemos más tarde, voy a terminar este papeleo aún así. Después de varias páginas de información para leer y firmar, tú terminaste todo y lo llevaste de vuelta a Celia. ¿Todo hecho? Eso creo, parece como que tengo todo. Perfecto, tomaré aquí yo es de tu parte. Ahora podemos hablar un poco sobre qué clase de trabajo damos a los voluntarios aquí. Tendemos a basarnos alrededor de la clase de graduado que tengan o por lo que buscan. En tu caso probablemente no estarás haciendo nada a mano como algunos de los otros voluntarios. Tú pasarás la mayor parte del tiempo atendiendo en los deberes clínicos tales como rellenar, encargarse de recados, hacer copias y grabar cierta información. Te tendremos apoyando a los terapeutas cuando necesiten tareas como tener sillas de ruedas o algún otro dispositivo de asistencia que podrían necesitar. Mayormente será un trabajo ocupado para dejar a nuestros terapeutas principales concentrarse solamente en nuestros pacientes. Las tareas son ligeras, pero la cantidad de ayuda que sea de nuestra parte es sustancial. ¿Así que no estaré haciendo nada como lo que Do Ser hace? No, no lo estarás haciendo. Do Ser ha estado con nosotros mucho más tiempo y él estará empezando con su... con su internalización con nosotros pronto. Él solía realizar aquellas tareas, pero le trajimos con el entendimiento de que este era el campo en el que él quería trabajar. Ha pasado a través de muchas clases especiales y certificaciones para estar donde está ahora. No tenía ni idea. Eso es genial saberlo. Entonces... ¡Wow! Esa oportunidad puede extenderse a todos nuestros voluntarios, pero realmente es basado en lo que quieren perseguir. Vale, eso tiene sentido. Suena como que las cosas deberían ser bastante fáciles para que yo me encargue, entonces. Ciertamente debería serlo. Tal para su inicio de... de fecha, estamos en proceso de traer unos nuevos voluntarios mientras otros se van. Las oportunidades son que estaremos esperando hasta el primer lunes del siguiente mes para iniciar contigo, así que serán casi dos semanas. Hace las cosas más fáciles a nuestro final durante estos periodos de transición. ¡Genial! ¿Hay algo más que debería hacer mientras estoy aquí hoy? No hoy. Me pondré a trabajar añadiendote en nuestro sistema y te llamaré pronto con una fecha exacta y hora para que tú vengas y comiences. Eso suena perfecto. Muchas gracias, Celia. De nada. Espero que te unas a nuestro equipo. Lo mismo aquí. Muchísimas gracias, Encanto. ¿Está bien que me siente por un rato más? Estoy esperando por Dosser para que termine con su trabajo. Ciertamente es casi hora para que él se dirija a casa, así que él no debería estar por mucho más. Vale, gracias. Gracias por la info. Te sentaste en la sala de espera y después de media hora o así, Dosser apareció. Espero que no hayas estado esperando demasiado por mí. No, no lo he hecho. ¿Estás bien para irte? Sí, esto he acabado todo por hoy. Vayamos a tomar algo de cena y dirijámonos al parque. ¿Decidiste lo que querías comer? Hay una hamburguesería justo a través de la carretera, así que podemos coger algo de ahí. Suena bien para mí. Eso ya es un plan. ¡Excelento! He estado dispuesto a escuchar cómo el resto de tu tiempo con tu padre fue. ¿Cómo fue eso? Fue bien. Esa fue la última cosa en el mundo que habría esperado alguna vez. Él realmente se ha reformado con toda su vida. De verdad. Tenía toda esta imagen de él constituido en mi cabeza y no era nada como lo imaginé. No parecía haber ningún rastro de aquel hombre que quedaba en él. Él me contó todo sobre su vida en el monasterio y su tiempo que pasó en diferentes templos. El primer año sonaba realmente duro para él, pero después de eso las cosas fueron más fáciles. Él realmente sonaba como que estaba en paz con él mismo. Y eso es fantástico. Me pregunto lo que mamá pensó. Tendré que llamarle en un rato. Tú agarraste su mano y te moviste más cerca hacia él mientras caminabais. ¿Cómo te sientes sobre todo? Tío... Tantos sentimientos diferentes. Es duro explicarlo todo ahora mismo. Déjame empezar a comer primero y podemos hablar más sobre eso en el parque. Estamos aquí así que podemos pedir comida e irnos. Estoy realmente hambriento. Vale, lo que es totalmente entendible. Vale, por el momento en el que llegasteis al parque y os sentasteis en la colina, Dosser ya había devorado la mitad de la comida que él pidió. ¡Mamá! Tú no estabas bromeando cuando dijiste que tenías hambre. Tú comiste dos hamburguesas antes de que incluso llegáramos aquí. Él había... Él había masticado una cantidad de patatas fritas antes de que él pudiera responder. No he comido desde antes de que nos fuéramos, así que estaba hambriento. Me estoy sintiendo de alguna manera mejor ahora. Yo también. Gracias por la cena. De nada. Tú disfrutaste la vista con Dosser, masticando tu comida en silencio. Él se aseguró de colocar toda la basura en la bolsa y entonces de depositarla una vez que todo estaba hecho. ¡Uy! Así llegó la tarde. Cuando apareció de a tu lado, él se inclinó con sus manos en el suelo y él miró hacia las ramas de los árboles sobre vosotros. En caso de que no pudieras decirlo, estaba realmente furioso cuando por primera vez empecé a hablar con mi padre. Ah, sí, estaba realmente preocupado de que ibas a golpearle hace cierto punto. Como que se notaba bastante, al menos para mí. Pero eso solo es una cosa mía. Casi lo hice. 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 De una forma, no puedo llegar a entenderle. Tomará algo de tiempo, pero llegaré ahí. Para ser honesto contigo, me siento más en paz ahora que tengo en un largo tiempo. Mucha de la ira y odio que ha abotellado se ha ido ahora. ¿Es tan liberador? Él empujó su mano desde debajo de la tuya y agarró tu mano. Eso es bueno escucharlo. Estoy realmente feliz de que las cosas fueran tan bien como lo hicieron. ¿Crees que le verás de nuevo? Él va a estar en el templo Brindel por unos cuantos meses y planeó en hacer unas cuantas visitas ahí durante ese momento. Sigue habiendo más de lo que él quiere hablar y él dijo que puede ofrecer un poco más de guía con el budismo. ¿Crees que tú querrías ser un monje? ¿Pero no había dicho que quería formar parte de la clínica como este? ¿Trabajar en ello o algo? ¿Yo? No, no creo que podría alguna vez hacer eso. ¡Oh, bestia! Decía. Primero de todo, como demasiado para ser capaz de vivir esa clase de vida. Claro, sí, tiene sentido. Y segundo de todo... Él se permaneció tan cerca de ti como él podía, puso un brazo alrededor de tu hombro y te abarazó contra él. Hay demasiado que él tendría que rendir y no puedo hacer eso. Bueno saberlo, menos mal porque si no la castidad... ¡Te mato! Como el sexo. Me volvería loco intentando evadir algo como eso. Sí, de alguna manera puedo verte así. Por supuesto, gran Kaiju ardiente. ¿Quién, yo? Él te arrastró en su espalda y puso sus manos contra tu estómago y pecho. La mano en tu estómago se movió hacia tu... Y él la masajeó lentamente. ¡Doser, que esto es público! ¿Eso es un problema? No, no lo es. Bien. ¿Qué? ¿Aunque qué estoy diciendo? Una de las escenas fue en público. Naoki, yo era ni idea. Él retiró su mano y te abrazó fuerte, manteniéndote abrazado contra él. Estoy cansado de hablar sobre mí por el día aún así. ¿Tú pasaste un buen rato con Spencer? Sí, fue bueno solo sentarme y charlar con él. ¿De qué hablaríais? Después de escucharte a... Escuchar a tu padre y a ti hablar, Sentí como que había algunas cosas que quería sacar de mi pecho con él. La grande fue contarle sobre mi situación de vivienda. ¿Tú le contaste sobre que vivías en un refugio? Sí, él estaba enfadado de que no le hubiera contado ya eso. Mayormente porque él tiene una habitación pareja y él dijo que habría sido más que bienvenido de quedarme ahí. Eso ciertamente no habría sido una mala idea. Supongo, él me dijo que podría seguir mudándome con él si quisiera, incluso a pesar de que no tengo un trabajo pagado aún. Él dijo que no añadiría ninguna restricción extra en él. ¿Vas a tomar la oferta? No estoy seguro, le dije que quería hablar contigo sobre ello primero. Es tu elección si es lo que quieres hacer. No es la peor idea considerando que vosotros dos habéis sido amigos por mucho. Vosotros dos probablemente funcionaríais tan bien como compañeros de cuarto. Él dijo lo mismo sobre ello siendo mi elección, pero seguía queriendo hablar sobre ti sobre ello. No quiero hacer nada que te estresará o te pondrá incómodo aún así. Estoy feliz de que sientas que soy lo suficientemente importante para poner peso en mi opinión en algo como esto. Y mientras la idea hace que me ponga de alguna manera celoso, confío en ti y tu juicio. Sé que no harías nada tonto. Quiero decir, no intentaste nada hoy, ¿no es así? Nah, él no lo hizo. Yo, de alguna manera le vi mayormente desnudo aún así. ¿En serio? Cuando él se fue para prepararse para el trabajo, dejó su puerta abierta. Eché una ojeada y él estaba mirando a través de su vestidor mientras llevaba nada excepto un calzón. Afastidí antes de que él me viera aún así. No suena como que él hizo nada malo. Tú, por otra parte... ¡Sorry, sorry! Tú estabas actuando como un tonto. Dejé que mi curiosidad obtuviera lo mejor de mí. ¿Te gustó lo que viste? Creo que Spencer es un chico guapo, pero eso es todo. Lo es. Pero espero que tengas algo más de autocontrol en el futuro, ¿entendido? No quiero que las cosas se salgan de control. Lo entiendo, lo siento. Yo solamente hice caso a lo que me decía la guía, no más. Por favor, Spencer, no me lo tengas en cuenta. Spencer, ¿qué? ¿Qué estoy diciendo, maldita sea, Naho? ¿Qué eres idiota? Bien, bien. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mudarte con él? Es una oferta tentadora. Estaría más cerca de ti y eso definitivamente es un plus. Sabes, podrías solo mudarte conmigo. Sé que no me has conocido por tanto y no tienes muchas cosas. Así que no es como que te estarías imponiendo algo. Y si por alguna razón las cosas no funcionan, tú podrías siempre mudarte con Spencer después de eso. ¿En serio? ¿Vas en serio? Sí, realmente. ¿Tú no crees que es demasiado pronto para algo como eso? Técnicamente, nos hemos conocido por mucho más que la pareja... Por mucho más que unos cuantos meses en los que hemos estado... Meses, sí. Semanas de lo que hemos estado saliendo. Y nos dará una buena oportunidad para realmente ver si podemos tolerarnos el uno al otro y si nuestra relación puede durar. Eso es una manera muy interesante de verlo. Ciertamente, estar viviendo con amor me ha ayudado mucho más a darme cuenta de que sin duda él es el hombre de mi vida y con quien estaría por el resto de mi existencia al estar conviviendo con él. ¿Qué tal esto? Pasaremos unos cuantos días juntos, solos tú y yo. Usaremos ese tiempo para decidir si te gustaría vivir conmigo todo el tiempo. Y después de que regresemos, podemos hablar sobre ello un poco más. Y tú puedes incluso quedarte conmigo a tiempo completo por una semana o dos. Y veremos si algo... Si eso es algo que queremos perseguir. No nos... No moveremos ninguna de tus cosas. Y será más como una pijamada extendida. ¿Suena como un buen plan para ti? Suena bastante razonable para mí. ¿Puedo ponerme detrás de eso? Tú sabes que prácticamente todo ahí... Todo ahí es lo que conoces sobre mí y cómo me comporto en casa. Estoy seguro de que averiguarás realmente rápido si me molesto contigo demasiado. Puedo decir lo mismo de tu parte. Tú no sabes cualquier cosa sobre mis hábitos de vivienda. Será mejor que te asegures de tratar mi casa como si fuera tuya entonces. Lo intentaré, cuando el momento llegue. Y ese tiempo es realmente pronto. Le contaré a María sobre ello esta noche. Tenía algo más de lo que quería hablar con ella, de cualquier manera. Y esa otra cosa te envuelve a ti también. ¿Qué sería eso? Quiero que tú, Spencer, ambos vengáis al refugio mañana por la noche para cenar. Él puede encontrarse con María y Richard y podemos todos pasar un buen rato juntos. Eso suena bien. Estoy genial con eso. Tú deberías probablemente irte entonces. El sol va a ponerse y estará oscuro pronto. Él besó tu cuello y negó sus dedos alrededor de tus lados y estómago. Supongo. Voy a sentarme aquí por un rato más aún así. Es pacífico. Déjame quedarme aquí entonces. Puedo caminar a casa mientras está oscuro. Soy un chico grande y puedo encargarme de ello. Vale, puedes quedarte. Pero tú vas a quedarte justo donde tú estás. No voy a quejarme sobre eso. Será mejor que no lo hagas. Su barbilla descansó en tu cabeza y tú sentiste su cuerpo elevarse y desinflarse desde un profundo suspiro. ¿Tú vas a contarle a Harvey sobre tu padre? Sí, definitivamente. Le llamaré esta noche y le contaré sobre ello. Él va a flipar sobre ello. Él nunca conoció a mi padre, pero él le odiaba también. Es alocado pensar que durante el tiempo que estuve con Harvey, mi padre ya estaba reformado. Sí. No dije nada después de eso. No dijiste nada después de eso y tú te sentaste en silencio mirando hacia la charca. ¡Oh! ¡Qué rápido se hizo de noche! ¡Me cago en la puta! Sus manos rondaron alrededor de tu estómago, tu pecho y tus brazos. Él incluso deslizaría sus manos arriba bajo tu camiseta de vez en cuando. Su lugar de descanso final fueron tus hombros, donde él gentilmente te masajeó. Vale, está oscuro ahora. Deberías irte. Hmm, sí. Supongo que es hora para que me vaya entonces. Antes de que te deje ir aún así. En un soplido de aire caliente golpeó la parte trasera de tu cuello y la mano de dos se retorció tu tralala de nuevo. ¿Pero tú por qué? Habilidosamente él deshizo la quemallera de tus pantalones y rondó unos cuantos dedos en la apertura. ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Qué estás haciendo ahora? Voy a juguetear contigo solo un poco más. Así que para que así estaré preparado para el jueves. Oiga, ¿tú no has jugado conmigo suficiente ya? Él acarició sus dedos contra tu calzoncillo y... ...tus bolas. Después de buscarlo por los alrededores, sus dedos encontraron la apertura de tu calzoncillo y se deslizaron dentro. ¿Es tan cálido ahí? La piel tocó la piel y sus dedos acariciaron tu tralala y la cabeza. No tomó mucho de tu tralala para comenzar a endurecerse. ¿Por qué tienes que jugar más? Nada de masturbarse ayer fue ya una lucha y esta noche no será más fácil. Ya te lo dije por qué. Voy a decir... Voy a decir... Corrimiento y tú explotarás el jueves. Él sac... Él empujó tu tralala y lo liberó de tus pantalones, dejándolo saltar en el aire abierto. Apuesto a que se siente bien ser liberado, ¿no es así? Ajá. Su mano se enredó alrededor de tu carne y él le dio unos cuantos largos empujones lentos. Tú no puedes evitarlo excepto retorcerte mientras te empujabas tú mismo contra él. Mmm, el jugueteo está prestando sus frutos también. Un fino trazo de precorrimiento estaba atado a su dedo a la vez que él lo arrastró lejos. Tú ya estás goteando y vagamente he hecho algo. Cuando él empujó su mano lejos, tú pensaste que iba a lamer tu precorrimiento de sus dedos. Pero su dedo se lo metió en tu boca. ¡Buah! ¿Te gusta el sabor de tu propio precorrimiento? ¡Doser, madre mía! Que sé que era lo último que tenía que decir el día de hoy y luego ya no tendré más guía para el día siguiente. ¡Bien! Él enredó su dedo alrededor con tu lengua y tú empujaste hacia su dedo libre. Mantendré eso en mente. Él regresó para abrazarte y retorcerte contra el lado de tu cabeza. Vale, no jugaré más contigo hoy. ¡Eso es un alivio! Solo espera hasta mañana. ¿What? ¡Disfruta! Tú tomaste un momento para... ...alocar tu trala de vuelta en tus pantalones. ...y Doser te empujó hacia tus pies. Envíame un mensaje de texto cuando llegues a casa y entonces asegúrate de hacerme saber lo que María dice sobre la cena. Lo haré. Estoy seguro de que ella estará dispuesta a todo por ello. Probablemente. Tú agarraste a Doser en un abrazo y él te retorció fuerte, dejándote con un beso en tu frente. Hablaré contigo más tarde. ¡Mmm! Te amo, Doser. Te amo, Enzo. Antes de que te fueras, tú te empujaste para darle un beso en los labios. Satisfecho, partisteis, despidiéndose el uno al otro a la vez que caminasteis lejos. ¡Ah! Oh, claro, aún nos queda el tema de María. Hmm. Solo he estado aquí por un año, pero este lugar se siente mucho más como casa, como un hogar ahora. El pensamiento de mudarme es un poco entristecedor. De alguna manera es emocionante, aún así. Me pregunto si María y Richard me echarán de menos. ¿Tú estás bien ahí, Enzo? Tú de alguna manera estás mirando hacia el espacio. ¡Oh! ¡Hombre, Richard! ¡Uno de los mejores personajes! ¡Está aquí de nuevo! ¡Oh! No, estoy bien. Solo estaba perdido en el pensamiento, es todo. ¿Está María por aquí? Sí, ella está terminando en la cocina. ¿Dónde has estado todo el día? Tuve clase esta mañana, entonces pasé el resto del día con Dosser y otro amigo. Bienvenido a casa, Enzo. ¡Y la hermosa María! Sé que parece la familia feliz y perfecta. ¡Mas María! ¿Pasaste un buen día afuera? Lo hice. Fue un gran día. Conseguí el puesto de voluntario en la clínica de rehabilitación, así que estaré empezando ahí en unas cuantas semanas. Enhorabuena, no tenía duda de que serías contratado. Eso es tan emocionante. Uy, ¿por qué eres un amor? ¿Voluntario? ¿Eso quiere decir que no se te va a ser pagado? Sí, es algo como usaré en un... Es algo que usaré en un currículum y será algo que hacer con mi tiempo libre. Tengo demasiado de eso ahora mismo. Cualquier cosa que flote tu arco. Oh, Richard, sé más... Apoya un poco más, es un paso hacia adelante. Supongo, podrías pensar en algunas cosas que podrías hacer para malgastar su tiempo libre. Él sonrió y guiñó un ojo hacia ti. Ay, Richard. ¿Qué tal si tú cocinas una buena cena mañana para celebrarlo? Eso suena genial porque tenía algo más que pedirte. De hecho, quería invitar a Dosser y a otro amigo para cenar mañana, así que si no te importa eso... Dosser y otro invitado, seguro eso suena como una maravillosa manera de celebrarlo. Ay, pero ¿por qué es un amor esta mujer? Es un maldito ángel, la quiero. No sé si tengo suficiente espacio en la cocina para cocinar tanta carne aún así. Si solo tuviera un dispositivo que podría cocinar mayores cantidades con facilidad... Mujer, sabes que tengo un grill. Me encargaré de la carne si te pegarás del resto. Perfecto. Gracias a los dos. Les haré... Se los haré... Se los haré saber a ambos. ¿Quién es el otro? ¿Él juega en el equipo de tenis también? Sí, es Spencer. Spencer. Él era el husky, ¿cierto? Él tiene... Él va a tener una charla breve el viernes. Él fue un... Tuve una charla breve el viernes. Él fue un joven muy educado. Eso es cierto. Tú fuiste a nuestro partido. No pensaba... No creía que vosotros dos os hubierais encontrado ya. Estoy seguro de que él estará sorprendido cuando él se muestre. Él no sabía dónde vivía hasta hoy y de alguna manera se molestó conmigo sobre ello. Oh, querido. Él ha sido mi mejor amigo por un largo tiempo y él estaba molesto de que no se lo conté antes. Mayormente porque él dijo que tiene una habitación pareja en la que podría mudarme. ¿Oh? ¿Esto quiere decir que podrías estar dejándonos entonces? No lo sé aún. Él me lo ofreció, pero no estoy seguro. Le conté a Dosser sobre ello y él incluso sugerió que tomase la oferta, pero entonces él fue y sugirió que me mudase con él. Después de nuestras vacaciones de este fin de semana, podría quedarme con Dosser toda la siguiente semana y ver cómo las cosas van con él. Eso sería maravilloso para ti. Tú tienes a dos personas que te están ofreciendo un lugar al que ir. Son tan magníficas noticias, ¿no es así, Richard? Sí, eso es bastante genial. Tú tienes una oportunidad para salir de aquí. Lo dices como que esto es un mal lugar para estar. Realmente me gusta estar aquí. Me alegro de que pienses eso, pero podría ser una mejor oportunidad para ti. Asegúrate de poner bastante pensamiento en ello. Bueno, definitivamente lo haré. Voy a ir a mi cuarto y hacerle saber a Dosser y a Spencer sobre mañana. Pasa una buena noche entonces. Venga, Richard. Tenemos planes de comida que hacer. Todo lo que tengo que hacer es encargarme de la carne, aún así. Les daré a ambos una llamada y lo dejaré por la noche. ¡Y otro día menos! ¡Estamos en el último día ya de la ruta de Dosser! Bueno, no, Jay, para algunos que a lo mejor disfruten esta ruta, pero es lo que hay. Al menos es el último día por ahora. Sé que hicieron una actualización recientemente, aunque únicamente en Patreon, pero no he podido conseguirla ni nada. Así que, aparte, creo que es buena opción dejarlo aquí. Porque aún por encima tengo que actualizar de nuevo recientemente extracurricular activities en la serie de gameplay, quiero decir, porque aún nos queda un día más con el coach, Spencer y Chester. Entonces ya es demasiado y quiero pasar también a actualizar un poco más las series furry de otros, de otras series que hemos hecho como Repit, Teniseis, Afterclass, Adastra. Quiero ponerme con esas principalmente, ir actualizándolas. Entonces tengo que moverme cuanto antes. Y extracurricular activities, ya veis, incluso podéis ver en la cantidad de vídeos. Es una cantidad insana, desde luego. Es una de las series más largas que he estado haciendo en el canal. Así que, creo que es obvio cuando digo de... Uff, stop, stop, stop here. Creo que tenemos que movernos un poco más adelante también con las cosas, si no, no vamos a poder continuar con el resto de actualizaciones de otros juegos furry que ya han estado ahí y de hecho habéis estado pidiendo muchísimo. Así que, vamos un poco manos a la obra con este último día. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Enzo. ¿Te vas? Sí, Dosser quiere que me encuentre con él para almorzar de nuevo, así que estoy a punto de dirigirme a la cafetería del campus. Él quiere que vaya al gimnasio con él también, así que supongo que después de almorzar vamos a ir al gimnasio. ¿No tienes práctica también? La tenemos. Él solo quiere tener un buen ejercicio antes de que salgamos de la ciudad por unos cuantos días. Probablemente no lo planteará nada, pero no sé si será capaz de mantenerme con él. Quizá él irá con calma conmigo. Quizá lo hará. Tú no quieres estar demasiado cansado antes de ir a la práctica. Y quiero ser capaz de disfrutar nuestras vacaciones. Eso también. Tú tienes que tener mucha diversión, así que para que sí puedas ser capaz de disfrutarlo todo. Solo dile que no vayas sobresforzándose con ello. Lo haré. Por el momento en el que tú hayas terminado con la práctica y regreses aquí, la cena debería estar a punto de estar lista. Tendrás una buena carne caliente para relajarte para la noche. Estoy esperando por ello. Tú, Dosser y Spencer estaréis todos aquí, ¿correcto? Yap. ¿Necesitas que traiga algo de vuelta conmigo? Podemos, eh, podemos todos, eh, colaborar por la comida. Creo que estará bien. Tenemos bastante pollo para cocinar. Oh no, el pollo. Si cualquier cosa viene, te lo haré saber. Vale. Supongo que me iré ahora y te veré de nuevo en un rato. Diviértete. Gracias, María. Eres un amor. No veo a Dosser de nuevo. ¿Problemas de nuevo en la clínica? Espero que él no fuese arrastrado en otro incidente con la enfermería. Tú escaneaste alrededor de la cafetería una vez más para asegurarte de que tú de alguna manera no sobre... no le sobreexervaste. Es un lagarto enorme. ¿Cómo no puedes ver eso? Mientras tú mirabas a los alrededores, un pesado peso fue caído en tus hombros. Oh. No busques más de... porque aquí estoy. Oh, bien. Estaba preocupado de que podrías haber... haber sido agarrado por el doctor de nuevo. No hoy. Podría haber tomado una ruta más larga para llegar aquí, así que... Solo... eso no sucedió hoy. ¿Para qué si no sucediese hoy? ¡Escurridizo, Kaiju! Consigamos algo de comer. Estoy preparado para comer. Ok. Como siempre, Dosser pagó por los almuerzos y te guió hacia una mesa. ¿Tú realmente quieres ir al gimnasio después de que comamos? Si voy a entrar a esa competición de bestias fuertes, necesito poner tanto tiempo como pueda en el gimnasio. Desde que estaremos en Brindel en los siguientes días, no creo que tendré la oportunidad de hacer algo mientras estoy ahí. Excluyendo el ejercicio que voy a tener contigo. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Stop! Estoy seguro de que esquiar va a ser suficiente ejercicio para ambos, así que estarás bien. Definitivamente no es de lo que estaba hablando. Estaba hablando sobre Job... Lo sé, pero solo lo dejé pasar. He sido jugueteado lo suficiente últimamente. Solo el más ligero pensamiento sobre lo que tú has planeado es un encendimiento a este punto. Todo acorde al plan. ¡Maldito Kaiju! Realmente aún así, podrían tener un gimnasio para sus invitados que usar. Muchos de los grandes hoteles parecen tenerlos, así que quizá el Ons o el Spa tendrá uno. Si lo tienen, encontraré el momento para ir. Si quieres, no te detendré. Por supuesto que no lo harás. Tú estarás conmigo. ¿Tú realmente vas a arrastrarme al gimnasio mientras estamos de vacaciones? Si tienen uno. Supongo que si no tengo elección... Te daré una elección de ir o no, pero... ¿Sabes qué clase de humor de hacer ejercicio me pone? Lo sé. Lo cual me hace cuestionar tu decisión de ir después de almorzar incluso más. Solo más testosterona para constituirme para mañana. Estaré bien... Estaré bien el último... Estuve bien... Estaré bien para el... El otro día. Solo hay una cosa pasando por tu mente ahora mismo, ¿no es así? Creo que tienes razón. Pillo. Lo siento, no tenía intención de ser de esa manera. No puedo culparte aún así. Estoy esperando por pasar algo de tiempo de calidad contigo también. Tú alzaste la mano a través de la mesa y descansaste tu mano en lo alto de la suya. También estoy esperando ver cómo las cosas van con nosotros viviendo juntos por toda una semana. Sí, ¿tú crees que es una buena idea? Lo creo. Después de que regresemos de Brindle, conseguiré algunas ropas más y cualquier cosa que podría necesitar del refugio y solo iré a tu casa. Hablé con María sobre ello la última noche y ella estaba realmente dándome coraje sobre ello. Me alegra escuchar eso. Cuando hablé con mamá para hablar sobre mi padre, le conté sobre ello también. Ella está emocionada por la idea y ella quiere conocerte bastante. ¿Conoceré pronto ahora a la madre de Dosser? Me pregunto cómo será y si será igual de preciosa que María. Ella podría venir durante nuestras vacaciones de verano, así que tendrás oportunidad de conocerla. Entonces, podré haber conocido a ambos de tus padres. Quizá tú me presentarás a los tuyos un día de estos también. No, no es una buena idea. Quizá. Veremos sobre eso. ¿Cómo fue la conversación sobre tu padre con tu madre? Solo le conté sobre todo de lo que hablamos. Ella sonaba aliviada de que las cosas fueran bien. Ella se disculpó por no darme más detalles antes de verle. Ella no quería influenciar mis expectativas para nada. Me alegro de que no lo hiciera. Creo que ayudó bastante. Las cosas resultaron bien. ¿Qué es lo que Harvey pensó de todo? Él reaccionó casi como esperaba. Él estaba enfadado de que incluso le daría una oportunidad. No puedo realmente culparle considerando cuánto odio he tenido hacia mi padre. Él llegó a escuchar sobre aquellos sentimientos bastantes. Pero al final de nuestra llamada telefónica, él parecía estar bien. Pero fue doloroso hacer que se relajara. Me alegro de que fueras el que estuvo conmigo. Si él hubiera estado ahí, podría haber golpeado a mi padre. Eso definitivamente es algo que no queríamos que sucediera. Las cosas no se tienen por qué solucionar con putos golpes. Sí. Sigo sintiendo como que quiero lanzarme hacia él, pero la urgencia no es tan fuerte como siempre lo fue. Es realmente extraño. Otra razón para que vayamos al gimnasio, supongo. Tú puedes liberar algo de vapor. Tú trabajarás para sacarlo todo de tu sistema con el tiempo. Muy cierto. ¿Te conté que voy a hacer un punto de parada y verle mientras estamos en Brindel? No lo creo. Eso es una buena idea. Hay un trazo que recorre entre el puente y la ciudad, así que será fácil ir a verle. ¡Ay! ¡El hipo, maldita sea! Ahora no. Al menos mientras no te importe que vaya a pasar una hora o dos con él. Por supuesto que no me importa. Creo que hay bastante que hacer. Podría ir contigo incluso. Eso sería genial. Me gustaría si pudieras venir. Estoy seguro de que a él le gustaría eso también. Podría ser algo que hagamos el viernes entonces. La ira en su voz en cualquier momento en que él menciona a su padre se ha ido como parece ser. Él casi parece feliz de mencionarle ahora. Por el momento en el que la conversación terminó, Dozer había comido toda su comida y él estaba esperando por que terminases. Una vez que habías acabado, fuisteis en la hora de ir al gimnasio. ¡Ay! ¡Ejercicio, sudor! Así que como soy un kaiju piadoso, voy a dejarte tomarlo con calma hoy. Realmente no quiero hacer que te quedes escogido en dolor o algo como eso para nuestro viaje. Así que te dejaré hacer cargas ligeras hoy. ¡Qué amable de tu parte! ¡Oh, piedoso kaiju! ¡Ven! Por la mayor parte tú puedes ser mi avistador y solo disfrutar de la vista. No voy a discutir contra eso entonces. ¿Qué es lo primero en la agenda? Estoy pensando en... No es empujada, si iremos desde ahí. Estiramientos de calentamiento primero aún así. ¡Entendido! Tú pasaste unos cuantos minutos con Dozer estirando tus músculos y preparándote para iniciar tu sesión de levantamiento. Como él dijo, él se aseguró de que la cantidad de pesas que tuvieras era menos de lo que tú estabas acostumbrado. Pero él no se aguantó en lo que consta a las suyas propias. Hay una cierta alegría que entiendo de... que tengo de solo observar a Dozer levantándose. Es tan impresionante. Pero eso no es todo. ¡Guau! ¡Esa cara es nueva! ¿Qué es esa cara? Todos los rastros de su ropa se ven absolutamente preparados para explotar. Lo juro, va a suceder uno de estos días. Apuesto a que él podría destrozar cualquier cosa flexionando su cuerpo. ¡Ay, Dios santo, Enzo! ¿Pero qué estás pensando, pillín? Dozer estaba en el proceso de hacer sus squats. Así como cualquier otro momento, tu concentración fue menos en el... ...esfonsear y más en mirar. Apuesto a que puedes venir al gimnasio conmigo solo para disfrutar el show. ¡Ah, lo siento! ¡Te pilló! Tú realmente eres algo que contemplar. Siempre estoy impresionado por cuánto puedes hacer. Ajá. Estoy segura de que esa es la razón por la que siempre me estás mirando tan intencionadamente. Es cierto, tú eres tan fuerte y me encanta. Ahí está esa ventaja añadida de ver todos tus músculos trabajar tan bien, supongo. Eso es lo que pensaba. ¿Por qué no tomas una foto entonces? Es algo que estoy seguro de que podrías usar para más tarde. ¡Way, wá! ¿En serio? Estoy seguro de que te has dado cuenta ahora de solo cuánto... ...de solo cuánto haciendo un squat muestra mi trasero. Pero, ¿te has dado cuenta de cuánto se muestra de los beneficios también? De algún modo, solo por lo que veo en el espejo. Ven delante de mí entonces y echa una ojeada cuando vaya abajo. Tú te moviste para observar a Dosser desde la parte delantera y antes de que él iniciase su squat, tú ya te diste cuenta de que sus shorts estaban saliéndose más de lo usual. ¡Ah! ¿Tú te ves un poco excitado ahí, Dosser? No puedo evitarlo a veces. Todo siendo acariciado es solo en el lugar correcto y ya estoy sintiéndome emocionado de lo que hemos hecho. Mantendré la pose por un momento para que puedas hacer una foto rápida. ¿This is serious? Ok. Dosser tomó unas cuantas profundas respiraciones, levantó sus pesas y las atoce de abajo. Eso lo mantuvo en la pose por unos cuantos segundos antes de empujarse de vuelta hacia arriba para regresar las pesas hacia el puesto. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Mmm... Sí. Como... Se ve... La emoción. Mmm... Damn. ¿Cómo resultó? ¡Perfecto! Eso es mi fuerte novio. ¡Oh, vaya! Eso se ve... Genial. ¿Tú puedes realmente decir que tuviste una erección sucediendo también? Estoy intentando mantenerlo bajo. Tú deberías tomar más fotos mientras estamos aquí. ¿En serio? Pues en vez de Pokémon Snap, pues este... Extracurricular Activities es Snap. ¡Cázalos a todos los hasbandos! No, eso es Tokyo After School... Summoners, I'm sorry. O quizá entremos más tarde una noche y podemos traer una buena cámara. Puedes tomar algunas incluso mejores fotos y quizá incluso... Ir a hurtadillas en algunas arriesgadas. Sería divertido. Ha ido a ser. Mientras nadie esté por los alrededores, eso podría ser divertido. ¿Quién sabe? Quizá podrían... Podrían usarlos... Podrían usarse de alguna manera que no sean puramente para mi placer. Quizá, pero serán mayormente para ti. Y entonces la recompensa que conseguiré después para ambos... Y después será para ambos. ¡Oh, vaya! Venga, mantengamos esto. No tenemos mucho más que hacer hoy. Vale. ¡Dios santo! ¿Cómo va esto? ¡Me estoy sintiendo genial ahora mismo! Vayamos a las aulas a una por unos cuantos minutos y entonces podemos ducharnos. En vez de tomar una ducha podríamos también solo secarnos y poner un desodorante fresco. Tendremos que ducharnos de nuevo después de la práctica antes de ir a la cena con María y Richard. Buen punto. Eso quiere decir que Spencer va a estar aquí con nosotros también. Sí. ¿Crees que podrías arrastrarle a un puesto de duchas con nosotros? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Dosser, creo que te estás emocionando de más, compañero. Yo realmente dudo eso. No estaría interesado en algo como eso. Estoy bromeando. Tú no quieres estar todo frustrado. Tengo el presentimiento de que él podría estar interesado en ello si fueras tú aún así. Eso es muy buen punto, honestamente. Vayamos a la sauna ya. Vale. Eso es. Parece como que somos solo nosotros de nuevo. Eso parece. Dosser se sentó cerca de ti en vez de sentarte a través de ti como él normalmente haría. Me pregunto cómo de diferente la sauna será. Hay fotos de ella en la página web, así que puedes tomar una ojeada a ella si quieres. Creo que hay como 10 clases diferentes ahí. ¿Cómo tienes 10 clases de saunas diferentes? En serio. Temperaturas diferentes y temáticas. Tendremos tiempo para probarlas todas mientras estamos ahí. Aunque yo no soy más de saunas, yo soy más de aguas termales o incluso piscina, playa, ese tipo de cosas. ¡Yo quiero mojarme! Suena como que será divertido. Él abrió su toalla, se expuso y usó su mano para ajustarse antes de estirar sus brazos y piernas. Cuando él se relajó, él puso una mano en tu hombro y te empujó hacia él. Tu toalla fue empujada lejos justo después y tú te encontraste al culpable siendo su cola. ¡Maldita sea! ¡Ahí vamos! Solo deja que todo respire mientras estamos aquí a solas. ¿Qué pasa si alguien entra? Entonces puedes solo cubrirte de nuevo. Solo deja la toalla descansando sobre tu pierna. No es como que estaremos aquí por mucho más de cualquier manera, solo unos cuantos minutos más. Tenemos que hacer la mayor parte de ello, ¿cierto? Mmm, cierto. Y definitivamente voy a hacer la mayor parte de ello. Tú sentiste su cola moviéndose alrededor de tu cintura y la punta de ello llegó lo suficientemente lejos alrededor para tocar tu... ¡Trala, maldita sea, Dosser! Tú trazaste su cola lejos, pero eso no le detuvo de intentarlo de nuevo. Tú reíste y solo la deslizaste lejos de nuevo. Vale, tu cola necesita comportarse. ¿Qué hay sobre mi mano entonces? Él alzó la mano y... Y agarició tus... ¡Babas! Su gran mano completamente envolvió todo entre tus piernas. ¡Eso no es nada mejor, Dosser! ¿En serio? Su mano retorció y liberó todo lentamente una y otra vez. Y su dedo de en medio fue tan lejos para masajear tu... ¡Trala! Si él empujaba mucho más... Te dije que cada oportunidad que consiguiera iba a jugar contigo. ¡Maldita sea, Dosser! Dosser, si alguien entra ahora... Eso es parte de la emoción aún así, ¿no? Tú te estás poniendo más duro solo de pensar sobre nosotros siendo atrapados, ¿no es así? Él besó tu cuello, chupándolo ligeramente y la punta de su dedo... ¡Fuse hizo tu trasero! Alguien podría entrar en cualquier momento. Podría incluso ser alguien que conozcamos. Eeeem... Enzo, dijiste que sería el más tranquilito y demás. Incluso yo pensaba eso. ¡Qué gran mentira! ¡Qué tipo me han estado dando durante todos estos... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!